Gonzalo Leme con la pelota, levanta el centro con la mano, la buscó Martín Ávila, pero termina anticipando, atención que dispara, gol, Oscar Silva, gol, gol, roja querida, roja hermosa, en los primeros instantes, en los primeros compases, en el primer pulso del partido, un centro que buscaba arriba, le ganaron la defensa al chiquitín Martín Ávila, pero allí estaba el Arachán entrando como una tromba, tenía tiempo, tenía espacio, definió de primera, la puso contra el palo, y a los tres, a los cuatro minutos del primer tiempo, ya, gol de vestuario, Oscar Silva, 33-1, José Pedro Varela 0. Bueno, un centro que vino de un lateral muy fuerte y con viento a favor de Gonzalo Leme, que saca muy fuerte, tiene por los dos costados, después tiene a Segovia también, que saca muy fuerte los laterales, una pelota pasada, y Oscar Silva la agarró, volé, la cambió de palo, volazo, el 33. A la barra que está mandando mensaje por el Facebook, recordarle que no podemos mostrar las imágenes del partido, porque Tenfield, dueño de los derechos televisivos, no permite mostrar imágenes de los partidos de la Copa Nacional. Oxígeno para la Valleja, tiro libre, ¿qué va a hacer ahora? Santiago Suárez, que le bate al centro, ¡cabezazo, volazo! ¡Gol! 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 ¡Roja, querida, roja, hermosa! ¡Llegó de la dinastía! Lo hablamos antes del partido, fue la gotita de color, ¡Brian Gravy! ¡Centro enorme de Santiago Suárez! ¡Apareció el alto por arriba! Apareció en las alturas Brian Gravy La puso contra el ángulo Allí donde tejen las arañas Y a los 35 del primer tiempo Estira diferencias la roja Brian Gravy 33-2 José Pedro Varela 0 Fútbol Por la radio del fútbol Un centro muy bien tirado por Santiago Suárez Un centro pasado Gana muy bien por arriba Tiene problemas aparte Varela En las alturas ganó muy bien La clavó en el ángulo Un muy lindo gol de cabeza de Brian Gravy Ojo que pueden venir más goles todavía A Canchi me parece que se le terminó el tanque de combustible también Creo que no le dio el resto físico Oscar Silva Para intentar encarar Intentó encarar dos veces Lo frenaron dos veces Se le terminó la cancha lateral Va a hacer saque lateral entonces ¿Qué hace el venco de José Pedro Varela? Y va a hacer la defensa Lo terminó Mirá se le entregó otra vez para Oscar Silva Oscar Silva se la deja a León Cedré Largo envío que hace León Cedré Gana por arriba Brian Gravy Se la deja para Rodrigo Segovia Al medio para Gonzalo Leme Gonzalo Leme Que la busca para... Atención que hizo una caramola Le queda para Jorge Gravy Que dispara... ¡Gol! 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 Roja querida Roja hermosa Parecía que la sacaba el fondo de Varela No se entendieron entre Gonzalo Machado y Felipe Andrada Carambola de cabeza y le quedó servía Otro gol de la dinastía Otro gol del Gran Gravy Ahora fue el turno de Jorge Nos perdonó Y a los 46 del primer tiempo 33-3 José Pedro Varela 0 Fútbol Liquida el partido 33 3 a 0 Se le va a hacer muy difícil al equipo Varela Una carambola tenía para sacar solo Una carambola entre los dos jugadores Varela Le quedó para Jorge Gravy Que a la salida de Stoll Definió muy bien por abajo El primer jugador que repite De la selección de 33 en este campeonato Segundo gol de Jorge Gravy En este campeonato Cuando terminó 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 Final De los primeros 45 minutos Aquí En la catedral del fútbol olivareño Aquí En el centro empleado de comercio Luego de que la juvenil empatara Un tanto por bando Ahora La mayor está ganando Finalizado el primer tiempo Con goles de Oscar Silva De Brian Gravy Y de Jorge Gravy 33-3 José Pedro Varela 0 Fútbol Por la radio del fútbol Y ahora la pelota Termina siendo falta Pero del ataque de Varela Y estiro libre Ahora en cancha De 33 Para La Roja La mejor y más completa oferta En materiales de construcción Lo encontrarás en Barracazeta R La Valleja Casi Sanabria Teléfono 4452 6261 Abrimos los sábados de tarde Pelota que tiene Oscar Silva Oscar Silva cruza la mitad de la cancha Juega buscando ahora Para Felipe Pereira Retrocede y se va rumbo al medio Calle Concentral La tiene Santiago Suárez Santiago Suárez Le deja para Martín Ávila Mano a mano Se lo dejó a Felipe Pereira Que dispara gol 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 Roja querida Roja hermosa Apareció otra jugada colectiva Quedaron mano a mano Pablo Stoll Estaba rodeado de camisetas rojas No podía cubrirlos a todos Finalmente fue Felipe Pereira Quien ingresó por el medio Puso la pelota a la red Vuelve a sacar 3 de ventaja Y a los 13 del segundo tiempo Felipe Pereira 33-4 José Pedro Barilla José Pedro Barilla 1-1 Fútbol Por la radio del fútbol Bueno, entró caminando el 33 realmente Quedó solo Martín Ávila para definir No fue goísta Le hizo la magia a Estol y lo dejó solo a... Y atención porque ahora entra Martín Ávila Bueno, penal, 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 penal Dice que no es Estol pero es clarísimo, penal Penal clarísimo, penal, ahora a favor del 33 cuando picaba Martín Ávila cuando picaba el chiquitín Martín Ávila se iba rumbo al arco no podía frenarlo con nada final ahora para la roja Pulpo en el caso de Felipe Pereira también era otro que repetía segundo gol del campeonato de Felipe Pereira y ahora se viene para darle, está caído un jugador de 33, es Oscar Silva es Oscar Silva que se va se viene el penal Marcelo me ibas a decir algo, estabas comentando cuando se vino la jugada si, voy a comentar el gole anterior Martín Ávila quedó mano a mano con Stoll y no definió se la tocó a Felipe Pereira que entró solito para convertir y acá en el penal seguramente fue penal pero si usted lo vio yo quedé con dudas yo lo vi, yo lo vi le salió bien, a ver, Stoll salió a barrerlo se le pasó la pelota y lo terminó cacheteando el pie y está, y fue penal o sea, no es una falta grave pero bueno, lo desestabilizó y yo lo vi de acá que fue el movimiento que hizo Stoll yo estoy, a ver ahora me sé entrar en duda pero yo estoy casi seguro o sea, 95% seguro que vi de Stoll que salió a cortar y le terminó cacheteando el pie al Martín Ávila que se va en este momento ya se fue Oscar Silva ingresó el Pipo Diego Sosa se va el goleador histórico se va Martín Ávila ingresa entonces con la 9 Diego Arnaud primeros minutos en este campeonato en esta Copa Nacional de Selecciones para el delantero olimareño el ariete de Huracán y ahora se viene Santiago el artillero Suárez desde la pena máxima desde los 11 pasos mano a mano Santiago Suárez Pablo Stoll cuando Abreu de la orden a fulminarlo Santiago da la orden a Abreu Santiago dispara gol roja querida roja hermosa llegó el goleador de la Copa Nacional pasada llegó el último goleador del interior del país llegó el artillero Santiago Suárez desde la pena máxima no perdonó y a los 16 17 a los 17 minutos del segundo tiempo 33 5 José Pedro Varela 1 bueno si definió bien el penal Santiago Suárez un partido que está terminado cuando hizo el tercer gol 33 dijimos que estaba liquidado y bueno seguramente el técnico 33 va a hacer más cambio pelota otro repetidor de vuelta segundo gol de Santiago José Suárez en el campeonato nacional y ahora el que la tiene es el alianza de descaía y le terminaban cobrando falta y es tiro libre que va a ser Varela la mitad de la cancha al jugador se le prendió la lamparita porque fue el cabezón todo en electricidad lo encontrarás en su amplio local de la valleja también todo en pintura suvinil y sí Gracias por ver el video.